distintos deportes y bueno, el día de ayer nos dimos el gusto de tener una charla y hoy también teníamos ganas de charlar con distintos deportistas que nos van a seguir visitando en lo que es el aire de la radio a través de Radio Más Pilar 88.9 y lo más importante de todo, bueno, ahora lo voy a presentar a quien está con nosotros también aquí para hablar un poco de todo lo que se viene porque se viene un, a ver, cronograma bastante cargado de hecho sigue en competencia pero está con nosotros hoy en el aire de la radio Isidro, el Chile Aquino Chile, bienvenido, ¿cómo te va? Maratonista en este caso, ¿cómo estás? Hola, Cristian, gracias por la invitación Bueno, ¿cómo viene todo este tiempo, este tema, este trabajo? Sabiendo que dentro de poco se viene un viaje más que importante lo que es Chicago, pero contanos un poco cómo se llegó a este momento de una competencia más que importante a la cual te va a tocar enfrentar Bueno, esto en el 2016 más o menos Sí Todos hablaban de los seis maratones más grandes del mundo, yo te comenté una vez y se me ocurrió, digo, voy a chusmear, ¿viste? Sí Y me meto en internet a las seis mejores del mundo porque todo el mundo hablaba Y bueno, veo que para entrar ahí te piden un tiempo Bueno, me fijé en mi edad, me pedían 3 horas 25 ¿Para tu edad era ese el tiempo? Para mí, de 40 a 45 pedían 3 horas 25 Digo, yo tengo ese tiempo en los 42 Es más, tengo mi última marca en el 2016 fue 3 horas 12 Sí Así que entraba, entraba bien Bueno, después viene la parte más difícil Porque iba un sorteo, no es que vos entraba de una Claro Tenés 40.000 personas esperando el turno Sí Y bueno, mandé un mail a Estados Unidos Y a los 10 días me contestaron, me dijeron felicitaciones Estás en Crypto en la carrera más grande del mundo Y bueno, para mí fue una sorpresa A ver, poder ingresar y participar de una de estas carreras importantes Requerías de un tiempo Ese tiempo se consiguió Ese tiempo obviamente está todo documentado Por eso vos tuviste la oportunidad de mandar ese mail y que te contesten Claro, porque yo me dije Primero tenía que esperar 10 días Porque ellos tenían que verificar Sí Que realmente yo haya hecho ese tiempo, ¿no? Sí Y bueno, hice 3 horas 9, 3 horas 6 Hice 2 maratones para poder estar seguro, viste, clasificar Claro, por las dudas Y 2 maratones en un año Por si las dudas Por si las dudas Cosa de loca, ¿no? Porque primero corrí en Mendoza 3 horas 6 Bajé mi marca de 3 horas 12 La bajé Y después digo Voy a correr la de Buenos Aires Por las dudas Sí La ve 3 horas 9 Así que las dos marcas servían igual Claro, sí, sí Bueno, la que vale es la de Buenos Aires Bueno, después de esa confirmación, de esa respuesta Llegar a otra parte, la parte importante Porque esto va a ser dentro de muy poquito Esta participación ¿Cómo surgió también todo el tema de empezar a correr? Porque también esa es otra parte Sabiendo que se viene una parte fundamental Que va a ser esta maratón en Chicago Pero más allá de eso ¿Cómo empezó el tema de empezar a correr? De ser parte de distintas maratones? Bueno, yo empecé de grande Y me atrevo a decir Porque lo que yo sentí Nunca me gustó correr Siempre jugué al fútbol Siempre Y soy fanático del fútbol Hasta que, bueno, tuve que elegir Y después no Claro Tuve que elegir una de dos Fútbol, atletismo Y me dice mi señora Me dice Te anoté una carrera de 7 kilómetros ¿En ese momento ya habías hecho alguna vez? No, no, nunca corrí Así bien de Sí, bien me anotó De ver qué onda en ese momento Claro, y le digo No, no, no me olvidate No la voy a correr No la voy a correr Porque no me gusta correr Dejame una pelota Claro, sí, sí Bueno A los 35 años Se me ocurrió correr Esa carrera Yo sabía Maratón decía Porque maratón es 42 kilómetros En ese tiempo yo le decía Maratón a la carrera de 7 kilómetros Bueno Corrí Salí cuarto en la general Y no me voy a olvidar nunca esto Porque yo iba con un pantalón de gimnasia De 6 kilómetros Zapatilla nada adecuada Sí, sí, sí Y un poco más me ponía buzo Que todo eso a la hora de correr Complica Claro La vestimenta complica Viste que yo con su pantalón corto Zapatilla adecuada No, yo era un desastre Y llegar los 4 primeros Con los 3 mejores De acá de la zona Con Fabián Martínez Sí Con Santiago Donnell Con Y yo ahí Que nos conocía Claro Y 45 grados de calor Mi primera carrera Bien O sea, te tocó debutar Viste Bien De la mejor manera Y había uno con un micrófono El de Falcon Y cuando llegábamos Dice Ahí llegan los 4 Elite En 24 minutos Me acuerdo el tiempo Yo digo ¿Qué hago yo acá? Claro Con 35 empezaste a correr Sí, con 35 años Viste, nunca es tarde Claro, sí, sí, sí Bueno, y ahí Llegué cuarto No me voy a olvidar nunca Los nombres Que los 3 primeros Que estuvieron ahí Y de ahí me invitaron A correr a Río Negro Sí Digo Yo voy a correr a Río Negro Le digo Si yo no La primera carrera fue esta Claro Me pagaban todo Con No sé si te acordás Con la maestra asesinada Sandra Almirón Sí Bueno, y ahí surgió Con el tiempo, ¿no? De hacer un running Sí Se llamaba Running Team Sandra Almirón Sí Que corríamos por una causa Claro Por la muerte de ella Y bueno, ahí surgió mi Y hasta que me llegó a gustar Corrí en Chipoleti En Río Negro Mi segunda carrera Sí Me gustó Y seguí, seguí, seguí Hasta el día de hoy A ver Hoy por hoy Estamos hablando con Isidro Chile Aquino En este caso Quien, bueno Dentro de muy poquito Tiene un proyecto más que importante Que va a estar corriendo Me decías Y me explicabas Y esto me lo vas a contar muchas veces Y te lo voy a consultar muchas veces Son seis las carreras más importantes del mundo Una de esas Es la que vas a estar participando ¿Cuáles son las seis carreras? Está Tokio Sí Chicago Nueva York Londres Y Había una más Berlín O sea, son las más importantes de todas Las más importantes Y una de las más rápidas del mundo Sería Berlín La segunda le sigue donde voy yo Chicago Porque es la más rápida del mundo Porque es un lugar llano Y no hay ni subidas Ni ¿Tiene algún tipo de preparación todo eso? Más allá obviamente Ahora va a la otra parte Un rato te consulto Toda la parte económica Toda la parte que requiere Obviamente llegar a costearse Todo lo que es Pasajes Estadía Y demás Esa es la parte más dura La parte más difícil La parte que más cuesta ¿Cómo es la parte de la preparación física? Porque esa también es una Me imagino que debe ser un trabajo Intenso Porque uno tiene que Tomar ciertos recaudos ¿No? Sí, hay que Como te digo Hay que planificar Sí Yo Siempre entrené gente Y me entrené Para mí ¿No? Sí Y bueno En este caso Es una carrera muy delicada Una carrera que lo tomo muy a pecho ¿No? Muy en serio Y tuve que recurrir a uno de los Para mí uno de los más grandes De la Argentina Porque es un genio Como entrenador Y como compañero ¿No? Sí Y amigo Porque lo conozco hace como 10 años Y siempre la muy buena onda Con Fernando Díaz Sánchez Que es un entrenador Muy muy conocido Tiene muy buenos atletas Y se me ocurrió preguntarle Si me podía entrenar Para los 42 Para Chicago Y me dijo Chile no hay problema Y bueno Él es que se maneja La parte de los 42 Y me va diciendo Lo que tengo que hacer Me va entrenando Desde enero Que vengo a full Entrenando Entrené Con él Creo que Sí En principio de enero Que yo le dije Mira clasifiqué Para este Lo tomé muy en serio ¿No? Porque Es jodido No cualquiera va a esa carrera A los 42 kilómetros Allá afuera Y bueno Tuve que hablar con él Y me dio el ok Y estamos entrenando a full El tema de entrenamiento Va acompañando también Me imagino De alimentación ¿Cómo viene todo eso? También porque Esa es la parte más difícil Tiene que armarse Claro Tiene que armarse Un cronograma Algo Sí Estoy buscando Estoy buscando Todavía Porque no estoy En una posición económica Como me conocen Toda la mayoría Corro a pulmón Corro Con lo que tengo Como un indio Corro La zapatilla Bueno Trato de tener Una buena zapatilla Bueno El calzado es fundamental Más con el tiempo Que se lleva corriendo Claro Sí Si no Te lleva a lesiones Y bueno Estoy buscando Todavía nutricionista No tengo Estoy buscando ¿Hay alguna Cuando uno tiene que tener Algún tipo de alimentación Y no le aconsejo a nadie Que corra Con los tiempos De manera correcta Se llega en tiempo Y forma ¿Cómo iré la mano a eso? Mirá Estamos complicados El tema de Se corre en octubre El 7 de octubre En la carrera Yo tengo que estar Dos o tres días antes Y está complicado Mucha gente me ayudó Mucha gente Mis amigos Que hicimos la carrera Sí La carrera por el sueño El Chile Hace poco esto fue Hace poco Hace poco Sí Yo estoy re contento En el sentido Que mucha gente apoyó Son más de 500 personas Pero bueno Vinieron solamente De 200 personas Pero Habían sufrido también El tema de una modificación Por el tema de la lluvia Sí Y bueno No se juntó Lo que se tenía que juntar No llegamos Una lástima Porque si vinían los 500 Estaría más que contento Claro Si ya Te hubiese alcanzado Para costear el día No Sí Llegaba muy bien Pero bueno Vinieron 200 y pico Pero fue muy linda carrera Mucha gente Muy buenos atletas Y estoy feliz por eso Y Bueno Estamos En veremos Porque se complicó Con el tema del Pasaje ¿No? Sí Por el dólar Que se fue a 26 Peso el dólar Se fue el pasaje A las nubes Así que estamos Complicadísimo Y voy a tratar De hacer lo posible Para juntar eso Creo que está Algo de 35 El pasaje Más el estadía Y bueno Se me está complicando La verdad que Mi sueño Se está yendo Por la horda ¿No? Pero voy a tratar De no bajar los brazos Y darle Aunque sea Dejar algún trabajo Para poder Trabajar más horas ¿No? Para poder juntar Más plata El tema de Como mencionabas Vos recién Tratar de diagramar Todo como para Poder llegar Sí Son 5 meses Que me quedan Y yo no quiero Dejar Perder esa oportunidad Porque yo no sé Si el año que viene Si logro de vuelta A clasificar de nuevo Ponerle en el tiempo Que ya me piden Y después esperar El sorteo Y por ahí no Porque conozco gente De acá de Pilar Que son muy buenos atletas Y me dijeron No puedo creer Que vos entraste Nosotros somos Viejos atletas Y jamás pudimos entrar Teníamos que esperar El sorteo Y nunca me llamar Y vos te anotaste Y te llamaron Porque es algo insólito ¿No? Claro El tema de los tiempos ¿En este tiempo Venís corriendo? ¿Cómo viene el tema de esto? Bueno Como te decía Tengo a mi entrenador Fernando Que él Me está dando La planificación Sí Todo acorde a la carrera ¿No? Pero en competencia Digo yo Sí, sí Él me está dando El entrenamiento Y acorde De las carreras Que tengo Es entrenamiento También Sí Hice la pretemporada En enero Y ahí me dijo Mira Tenés las carreras De correr La de 21 De Rosario La de 15 De Rosario Y eso sirve Como entrenamiento Claro Y te va posteando Y viste Te va Bueno Corrí 10 kilómetros De las fiestas mayas Me fue bien Me mantuve El mismo ritmo Que el año pasado Clavé 36 11 Los 10 kilómetros Sí Que yo más que nada Lo usaba como entrenamiento Claro Y al menos Me mantuve bien ¿36 kilómetros Como entrenamiento? No, no 10 kilómetros Ah Digo Lo voy a usar como entrenamiento Pero cuando llega La carrera Dejas todo O sea Di todo Hice 57 minutos A los 15 Me fue bien Tranquilo Re contento Con el tiempo Sí Y después Y después Y después a las dos semanas Me tocó de vuelta La New Balance Los 21 kilómetros Que fue hace dos semanas Más o menos Claro También Dije Voy a usarla como entrenamiento Pero no Es imposible Ya dejás todo Y me mantuve en un tiempo De una hora 21 Que fui a 3.50 por kilómetro Más o menos 3 minutos 150 por kilómetro Más que feliz Porque 3.21 Para mí Un sueño El tema De cuidarse Mencionabas vos recién El tema De evitar Todo tipo De lesiones Y de estar Todo el tiempo Prestando Atención A esos pequeños detalles Sé que De hecho Los atletas Están constantemente Prestando atención A eso también En algún momento Se elige Qué carrera Correr Otras que no ¿Cómo viene eso también? Sí Ve por ejemplo Él me dio la planificación Sí No corrí seguido Solamente fue la de 15 Y la de 21 Porque ventaban seguida Pero yo corro Por ahí una vez por mes O dos por mes Bien ¿Cuánto es el límite Sin romperte? Y tratar de correr No tanta carrera A los fines de semana Hay muchos Que no saben Que no conocen O son nuevos Estaría bueno Que escuchen Y digan Bueno voy a correr O me voy a planificar O voy a decirle A mi profesor Que me dé menos carrera Hay muchos que le dan Casi todos los domingos Y es lo peor Que uno puede hacer ¿Por qué? Porque a corto tiempo Te lastimas Claro Yo aprendí Y veo Y yo tengo Alumnos Tengo como 40 alumnos Y le digo O hace caso O te terminás lesionando O sea todos los domingos Corriendo No es sin Yo veo gente Llega un momento Que el cuerpo Tiene que pasar factura Obvio Que te lastimas Y muchos no entienden eso Y veo gente Que corre todos los domingos Te lastimas A largo plazo A corto plazo Te lastimas Si podés planificar Las carreras Es lo mejor que hay Decir bueno Corro dos por mes O corro Dentro de tres meses Corro 40 kilómetros 42 kilómetros La planificás Ya tenés que ir planificando Porque si no No sirve Por eso muchos dejan de correr Porque se lastiman O no tienen alguien Que lo guíe Claro Más allá de esto De lo que hemos charlado recién De la parte económica Y todo lo que Tiene que ver Con lo que va a ser O lo que es Chicago En particular ¿Cómo te imaginás? ¿Cómo te imaginás Eso en particular? ¿Cómo te imaginás La carrera La competencia? ¿Cómo lo sentís O cómo lo vivís En lo que es la previa? Ansiedad más que nada Tengo mucha ansiedad No veo la hora Que sea ya Y creo que Yo voy a buscar Un tiempo Una carrera muy difícil Una carrera muy linda Tiene todo ese gustito Sí Es una de las mejores Y creo que Voy a buscar Mi marca personal Sí Quiero ir a buscar Yo ya corrí Seis maratones Las seis Las bajé No sé cómo hice Pero las seis Bajé Tema tiempos Estuviste Las seis Las bajé Sí Mirá Cuando empecé a correr Mi primer maratón La hice Entre horas 29 Sí Después dije Vamos por más Vamos a buscar De bajar esa marca Yo siempre dije Voy a buscar Mi marca personal Nunca dije Voy a ganar Nunca dije Ninguna carrera Siempre digo Voy a buscar Mi marca personal Bajar lo que yo Hice el año pasado Ponele Bueno Tres horas 29 Después fui a buscar Al otro año Tres horas 27 La bajé Sí Digo Vamos por más Tres horas 12 Sí La bajé Vamos por más Tres horas 9 Vamos por más Tres horas 6 Y ahí me quedé Y vamos a ver si En Chicago Vamos por las 3 ¿Se sabe de qué país En este caso Son los Los deportistas A quedarse con la maratón? Sí Ahí están los mejores Van los mejores Mañana son los Keniatas Sí Y los nombres No sé cómo decírtelo No me acuerdo bien Pero los conozco No, pero digo yo De ahí son los Son los mejores Son los mejores La mejor marca mundial La mejor marca del mundo Fue Si no mal recuerdo Creo que fue en Berlín Dos horas Dos horas 5 Dos horas 4 El mejor récord del mundo Algo de no creer Difícil de De no creer De conseguir Después tener Dos horas 8 Dos horas 7 Dos horas 6 Pero la mejor marca Récord mundial Dos horas 5 Que fue el año pasado Me parece O este año Así que Algo de no creer Estar con los mejores Del mundo No puedo creer Es impagable Es como ir a un mundial Para mí es un mundial Ya estar ahí Ya gané No me interesa No me pongo mal Si no llega un tiempo Que voy a buscar Esperemos que se pueda Dar todo lo que Estás esperando Y trabajando De cara a lo que va a ser Chicago Chile Agradecerte por el tiempo Gracias a vos Que me diste Esta oportunidad De hablar Y la primera vez Que hablamos tanto Así que bueno Seguramente de cara A lo que queda Hasta Chicago Seguramente vamos a tener La oportunidad De seguir del mundo Y bueno Vamos a ver Si conseguimos Sponsor Ya que estamos Acá en la radio Si alguno Te dejo mi número Si querés Si, si Estamos buscando Sponsor Si puedes dar una mano Sería Extraordinario Así que Si querés decirlo Decilo Así la gente Por ahí que está Escuchando Que quiera dar una mano Bueno Como hablábamos recién Con la posibilidad También de Participar Y de representar A Pilar De la República Argentina Así que bueno Gracias por todo Así que bueno Entonces mi número Es 11-28-67-28-35 11-28-67-28-35 Perfecto Chili Gracias por el tiempo Gracias a vos Pasó Isidro El Chili Aquino Aquí compartiendo Un rato Y también charlando De todo lo que se viene Para este largo Año 2018 See you guys 1-2-1-2-1-4 ¡SUSCRÍBETE! Gracias.